Gordito, necesitamos contratar internet. ¿Contratar internet? Muchas veces lo que parece difícil es más fácil. Entel presenta su nuevo AutoPack. Internet fijo para el hogar. Auto-cómpralo. Auto-instalalo. Auto-actívalo. Y solo auto-disfrútalo. Desde 17,990 pesos mensuales. ¿Viste que era fácil? ¡Fácil! Valida tu factibilidad al 800-361-400. Con Entel. Conectar tu hogar es más fácil. ¡Fácil!